Gracias por continuar con nosotros, es momento de mostrarles la primera parte de nuestra serie especial, se trata del tráfico humano y en este caso son mujeres adolescentes que resultan ser las víctimas, ellas son engañadas. Le advertimos que las imágenes pueden ser muy gráficas, le pedimos que tenga discreción con los pequeños. Soy Rafael Enríquez y hoy un agente del FBI nos cuenta su experiencia al rescatar a las víctimas de tráfico humano, quienes la mayoría fueron engañadas. Ocurre en cada vecindario, en cada ciudad, en cada pueblo. En promedio la edad de las víctimas del tráfico humano es de 12 a 14 años y aquellas jóvenes que se fugan de sus hogares corren el riesgo de en solo 48 horas ser engañadas y reclutadas como prostitutas. 89% de las víctimas de tráfico humano dedicadas a la prostitución desean escapar de esa vida, 71% de ellas han sido asaltadas físicamente y 63% han sido violadas en repetidas ocasiones. Pero son los 87 millones de dólares diarios que genera esta aterradora industria que la hace impune al sistema legal de cualquier país y la convierte en el mejor ejemplo de esclavitud moderna. Daniel Steele trabaja con el FBI y el Departamento de Policía en Denver, Colorado. El sargento Steele explica que no importa raza o nacionalidad para ser víctima de este flagelo del siglo XXI. Puede suceder a latino, afroamericanos, blancos, asiáticos, viejos, jóvenes, cualquiera puede convertirse en víctima. Tampoco importa el lugar de residencia. Mucha gente cree que el tráfico de humanos ocurre solo en zonas urbanas, en ciudades como Denver, pero la realidad es que sucede en todas partes. Los padrotes, los traficantes no conocen de fronteras territoriales. Ellos están donde alguien quiere comprar a alguien. Así, se estima que 244 mil niños y adolescentes de ambos sexos están en riesgo en este momento de convertirse en víctimas de explotación sexual. Víctimas de gente sin escrúpulos que saben, tienen en sus manos un producto que les durará el tiempo que quieran. Sin duda los padrotes tienen algo de psicópatas, saben engañar, pueden aparentar, tener cierto encanto, no tienen ninguna empatía con la gente a la que están explotando y por supuesto saben que están manejando un negocio, un negocio en el cual la diferencia del narcotráfico es que venden y vuelven a vender a su producto. Y lo que es peor, en algunos casos víctimas y victimarios tienen un lazo en común. Yo creo que los peores casos son en los que padres de familia están involucrados. Uno de los peores casos que he visto es el de una madre vendiendo a su hija de 14 años a narcotráficantes y en lugar de dinero le pagaban con drogas. Muy bien, y un tema fuerte y controversial, así que no se pierda mañana la segunda parte de nuestra serie especial Engañadas, la triste realidad que viven algunas adolescentes desafortunadas.